Amigos de la Mechita Espero que todos se encuentren muy bien Los saluda como siempre su amigo Airolarte en este su canal Con toda la información comentario Si han nacido en este equipo más de la América de Cali Muchachos de suscribirse de una vez Activar la campanita Toda la información de la América En tiempo real con lo mejor Cotejada de varias fuentes Lo primero que sale por ahí para que no traguen entero Además premios y más premios Porque aquí si los premiamos Se viene nuestro próximo sorteo que es bomba Aprovechen, recuerden que nos ayudan Con un like, compartiendo el canal y siguiendo nuestras redes También ahí abajito en el chat Cuando estén viendo un video Hay para hacer, para apoyar A la Mechita, donaciones Ese signito con el Con el signo pesos, ahí Entre mí nos dan su aporte Hoy Acuérdense 1xbet Entra en la descripción del video Con el código de la Mechita Bono del 130% Hasta 130 dólares para su próxima apuesta Bueno muchachos Entremos en materia Sí Ya con este jugador hay acercamientos Ya está confirmado Y para un puesto que debe tener A El profe Guimarães Preocupadísimo Y que el hombre debe decir No, yo para el 2023 Y necesito Que me den una mano acá Porque no puedo seguir en las mismas Cada vez Que pasa algo Me toca improvisar En ese puesto Ya Y es que Desde hace semanas Se ha conocido Que Desde la Directiva de América Quieren a ese jugador Y se ha hablado mucho de En un momento Yo les contaba En los videos Que el hombre como que tenía Propuesta de afuera Que lo había dicho En su momento El representante Eh Cormac Valdebenito Había dicho Que el hombre Se iba a ir Que no iba a renovar El equipo que estaba Luego Cambio De representante Supuestamente Bueno Un poco de cosas Y el interés Es porque viene haciendo Una Muy buena campaña Del equipo En el que está Ya Inclusive Se habló En su momento Don Tulio lo dijo Que generó polémica Que el jugador Le había dicho Venga Yo quiero regresar A la América Yo Extraño Ese Pascual Guerrero Lleno Jugando con todo Ese poco de gente Aupándome El ambiente A él le gusta Cali Bueno Muchas cosas Y Pues ahora Hace pocos días Que renovaba Que no renovaba Con el equipo En el que está Lo cierto es que No ha renovado O sea El hombre Va a estar libre Y sería Un gran aporte Para el América Y les voy a contar Cómo está la situación Y se trata Del volante Chileno Rodrigo Ureña El pitbull Que a todos nosotros Nos gusta Si Nos gusta Y en un puesto Que América Mejor dicho Está corto Y quedó corto Porque Primero para este semestre No se podía contratar Y se nos lesionó Paz Y el que está ahí Aparte de Portilla y Sierra Que son los titulares Que es Pino Pues no da pie con bola Y también ha tenido Mucha lesioncita Este semestre ¿Ok? Siempre ha estado La posibilidad Sobre la mesa De lo de Rodrigo Ureña Muchachos Y más porque Es un jugador Que quedando libre Le costaría Poco a la América Y nosotros sabemos Que la directiva De la América Siempre trata Hacer este tipo De contrataciones De jugadores libres Por lo fácil Que es negociar Directamente Con los jugadores Y porque En la parte de dinero Se facilita La negociación ¿Ok? Se había disipado El tema Y lo que se hablaba Como les digo Es que el hombre Ureña iba a renovar Con el Tonima Por su buena campaña Que de hecho El senador Camargo Le había hecho Una propuesta Difícil De Desechar La cosa es que Desde América Fueron actuando En silencio Sigilosamente Y ya El propio Ureña Confirmó Los acercamientos Asegura Que desde el Club Vallecaucano Ya le han mostrado Desde nuestra Mechita La intención De tenerlo De regreso Y aunque Todavía Las conversaciones No están Adelantadas Ya Se conoce De antemano Lo que se quiere Para su futuro Y hablando Con Antena 2 ¿Cierto? Damos el crédito Pues el propio Ureña Comentaba Que esto Cada vez Está Más Cercano Cosa que me parece A mí Importantísimo Y les voy a ser Sinceros A mí Ureña Denmelo Ya Y vas Para ese puesto Donde lo necesitamos ¿Ok? Decía Ureña Si se comunicó La gente De América De Cali Conmigo Pero no nos Hemos sentado Propiamente A negociar O hablar De dinero Solo me hicieron Saber Que ellos Tenían la intención De que yo Pudiera Regresar Al equipo Y yo Siempre agradecido De que me tengan En cuenta Por mis Capacidades Le preguntaron Que había hablado Con el América Con la gente Del América Solo Conversamos Solo Me hicieron saber Que estaban Interesados En que yo Pueda volver Al club Y un par De cosas Que obviamente Me las guardo Para mí Más allá La verdad No hay nada Tengo una buena Relación con ellos Y ahora mismo Estoy enfocado A terminar Bien la temporada Con Tolima ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Así piensa Terminar el año Lo dijo También Ureña El remate Del año Para mí Es terminar Estos partidos Que quedan Con Tolima Irme de vacaciones Al menos un mes Obviamente Seguirme entrenando Porque es un parón Muy largo Yo en lo personal Tengo contrato Hasta el 17 Del mes que viene Ya de diciembre Empezar enero Entonces Son muchos días Es una opción Para mí Muy, muy buena Para el América Me parece que sería Importantísimo El regreso De este volante ¿Cierto? Que ustedes saben Cumplirá 30 años El primero de marzo Del 93 Que con el Tolima Ha demostrado Gran capacidad Como siempre Que Guimarães Lo conoce Que es mejor Que ponerse Inventar A buscar Un jugador En esa posición Cuando el hombre Es de la casa ¿Sí o no? Y en un puesto Que hemos sufrido Que yo de hecho No espero Que a Pino Se le renueve Y llega Paz Pero ustedes saben Que lo de Sierra Está más Por otro lado Y no se lo vamos A necesitar Uno Yo diría Que hasta dos Volantes De esas características ¿Ya? Sierra es un jugador Totalmente diferente Pero igual Ureña Puede llegar ahí A aportarnos De lo que se necesita Los leo Ureña Otro ¿Qué otro Les gustaría? ¿O qué otro Les gustaría? Porque creo que Necesitan dos Ven con buenos ojos Su regreso Creen que se puede dar Guimarães lo querrá Yo estoy seguro Que Guimarães lo quiere Y el mismo Tulio Bueno Los leo a todos Si les ha gustado el video Regálenos un like Compártanlo en sus redes sociales Sigan las nuestras El grupo y la página De Facebook De La Mechita Pasiendo un Pueblo Twitter Arroba La Mechita 11 Y arroba Jairo Lartes Recuerden que nos ayudan mucho Ahí en ese chat Que ustedes están viendo Hay un simbolito Con el tema de dinero Ahí pueden hacernos Sus aportes Para que el canal Siga creciendo Y nos premian Por nuestro trabajo También María Antonia Scandi Todo el detalle De Sallino Sorpresa Ahora en Halloween Todo para los niños Se comunican con Danilo Al Whatsapp 321 384 6396 En Facebook Y en Instagram Lo encuentran Como arroba Antonia Scandi Le piden catálogo Y van a tener Lo mejor de lo mejor Para esas personitas especiales Que son los niños En su día Les mando un gran abrazo Cuídense Y hasta pronto